La vida final me deja solo y desangrando de llorar Si primaveras en mis manos parará, la vida se me va por mi tu querer Para un final en un escodo de angustiosa soledad Que presagio que jamás regresarás y Dios inundirá el voy a hacer La vida final me deja solo y desangrando de llorar Si primaveras en mis manos parará, la vida final me deja solo y desangrando de llorar Amarecer, donde estés Solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo me quedé Con los brazos abiertos al final Amarecer, donde estés Que por amarte como un Cristo me quedé Quienes días Suelen me cuento eh, como un clamato contable Y ni mi amor Viviame Que aún siento de noche Del la valor Repieras a mi noche La ilusión Sin dudas en tu amor, mi amor, no me sé Donde tú estés, solo te pido que no vayas Olvidar, que por amarte como un Cristo Y me veré, con la otra, con la tierra y con ¡Para final!